tiempo de información ahora las noticias del canal cnc canal cnc vallilupar el canal de nuestra gente aquí en la institución educativa se debe ser un padre de familia con parte del cuerpo de docentes manifestando que la institución no cuenta con los lineamientos establecidos para un retorno a clases de manera presencial un 95 por ciento de los padres de familia no estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales por lo menos aquí en las plumas no hay agua ni gotas miren la guaya es caída también mira los parques terrible está demasiado llenomón como se han podido dar cuenta la escuela no tiene todas las condiciones en el área de preescolar cuestión que los padres de familia han sometido a quejas desde hace rato el instituto municipal de recreación y deporte y la universidad popular del cesar firmaron un convenio para atender la necesidad deportiva de vallilupar con el fin de beneficiar a la población de deportistas y entrenadores y docentes del municipio de vallilupar nosotros tenemos en la licenciatura de educación física y a su vez pues los docentes a capacitar aquellos entrenadores empíricos que que tiene cada una de esas escuelas para darle la profesionalización que ellos requieren la esposa del militar cesarense detenido en haití sindicado de ser uno de los responsables del asesinato del presidente haitiano asegura que la empresa que lo contrató lo engañó al igual que varios colombianos y durante el día jueves hablamos todo el día hasta las cinco y media de la tarde que de ahí no tengo más noticias de él no tengo un mensaje de él en el celular si él está allá porque hay un vídeo que está rodando por donde él sí aparece detenido pero pues hasta el momento no hemos sabido nada la concejal de vallilupar maria muddi habló sobre el proyecto que aprobó la corporación que busca salvaguardar los animales maltratados y abandonados a principios de este año 2021 presenté al consejo municipal de vallilupar el proyecto de acuerdo 001 de 2021 que contiene los lineamientos de la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de vallilupar el gobierno del cesar avanza con un 87.2 por ciento de la construcción del centro de alto rendimiento óscar muñoz oviedo de cara a los juegos bolivarianos garantizando de esta manera la habilitación de los escenarios para las competencias deportivas en la que participarán más de 3500 atletas de diferentes países alexander escobar molina presidente de la junta de acción comunal del barrio nuevo amanecer del municipio de aguachica sur del cesar fue asesinado a valen sabana larga atlántico de acuerdo con las autoridades la víctima se encontraba en la vivienda de su madre cuando fue abordado por sujetos desconocidos que le ocasionaron la muerte tras dispararle en repetidas dos ocasiones la selección cesar de tenis viajó a cartagena para participar en el torneo nacional federado grado 3 con 15 jugadores en las categorías 12 14 16 y 18 años es un torneo el cual nos da mayores puntos para el ranking nacional desde la capital mundial del vallenato vallilupar canal cnc presenta cnc noticias aquí en la institución educativa se debe se reunieron padres de familia con parte del cuerpo de docente manifestando que la institución no cuenta con los lineamientos establecidos para un retorno a clases de manera presencial mire por lo menos aquí en las plumas no hay agua ni gota ni gota ni gota y casal mire cómo están en las redes tiene muchas redes caída miren los árboles tienen demasiadas ramas el internet por ejemplo está allá y supuestamente nada más son 100 metros entonces no no va a llegar hasta por ejemplo ya la entrada principal no va a llegar mira el monte esto está lleno de monte miren la guaya es caída también mira el parque terrible está demasiado lleno de monte como tienen todo esto lleno de monte y mira la guaya está en el suelo peligro para los niños miren cómo está la parte de donde ellos juegan parte de que de recreación llene monte todo partido mira esta es la entrada principal de ellos de preescolar llena de monte y mira el tierra el bulto de tierra que hay acá entonces esto está horrible obstruido no si y miren miren por ejemplo aquí la guaya tengan cuidado una guaya caída también peligro para los niños no aparte de que son chiquitos bien chiquitos porque son de preescolar nosotros ya hemos hemos venido adelantando reuniones por medios virtuales y le digo una cifra aproximada un 95% de los padres de familia no estamos de acuerdo con el regreso a las clases presenciales porque consideramos que las circunstancias no están dadas nosotros estamos viviendo una situación de pandemia es algo mundial y no queremos exponer no queremos exponer lo más importante y lo más sagrado que tenemos como padres de familia que son nuestros hijos sobre todo porque si no hubieran otras alternativas uno uno de todas maneras no lo íbamos a hacer pero pero hay otras alternativas por ejemplo los medios virtuales que han funcionado a la maravilla al día de hoy yo lo puedo yo puedo dar fe de eso de que mi hijo ha aprendido a escribir, a leer, está en segundo, le va muy bien en sus clases es una alternativa que se puede seguir implementando por un periodo de este tiempo miremos a ver este año a ver como se van normalizando las cosas porque a nosotros nadie nos garantiza de que los hijos de nosotros aquí no se van a contagiar dentro de los pasos a seguir para la creación de los protocolos de bioseguridad se necesita que un comité de verificación de los padres de familia den el aval para ver si la escuela se encuentra en condiciones o no para acceder a la presencialidad y dar cumplimiento a la directiva 5 y al decreto 777 como se han podido dar cuenta la escuela no tiene todas las condiciones en el área de preescolar cuestión que los padres de familia han sometido a quejas desde hace rato pues en especial por la conexidad de la sede con el hospital siendo un punto para ellos de contagio alto y que quieren que se solucione el problema por eso en especial en estos momentos nos hemos concentrado más hacia la zona donde son los los docentes de de quinto y de cuarto que seríamos si llegaran a una cuestión de retorno de presencialidad pero los papás son los que tienen que dar el visto bueno además también tienen que participar en la construcción del protocolo de bioseguridad no es algo es algo eso es algo que es construido comunitariamente y que el ministerio de salud la secretaría de salud y la secretaría de educación tiene que dar su aval no es tan simple cumplir llegar y entrar a la presencialidad como lo exige directamente la directiva 5 en mi casa tengo lugares que me motivan a soñar el acordeón en la entrada me recuerda el poder de la unión entre los que compartimos un propósito en mi casa encontré un lugar para aprender y tener las bases que me llevaron a crear mi proyecto Lab Social en el que puedo transmitir mis sueños de paz a los jóvenes de la región cada rincón de mi vehículo par me llena de motivos para atreverme a transformar mi vida y la emigente unidades pertenecientes a la seccional de investigación criminal adelantaron un operativo de control a vehículos en el sector de comercio en Valle dupar logrando con esto la recuperación de una camioneta y un auto hurtados el primer caso que se adelantó en la calle 19p en la vía pública del sector conocido como el boliche donde al momento de realizar labores de verificación e identificación de vehículos y motocicletas se observa una camioneta marca Mazda a la cual se le solicita consulta por el aplicativo de la Fiscalía General arrojando positivo para el delito de hurto agravado mediante requerimiento de la Fiscalía 29 local de La Paz fecha de la pérdida del carro 4 de abril de 2021 de igual forma en la calle 20b del barrio El Carmen es recuperado mediante antecedentes el vehículo Kia Picanto por el sistema SPOA de la Fiscalía equipo de averiguación de responsables en Marraquilla por el delito de hurto desde el mes de abril del año 2018 en lo corrido del año en Valle dupar fueron recuperados 35 vehículos y 106 motocicletas de igual forma en el departamento 38 motocicletas y 11 vehículos el día de ayer en planes operativos que se vienen realizando relámpagos en la ciudad de Valle dupar por nuestro grupo de intervención de investigación de automotores de la Sijín se logró la recuperación de dos vehículos uno de ellos marca Mazda el cual había sido hurtado en el mes de abril en el municipio de La Paz Cesar y otro que había sido hurtado en el mes de marzo del año 2018 en la ciudad de Barranquilla estos vehículos ya fueron puestos a disposición para inmediatamente contactar a sus propietarios y devolver de esta manera estos bienes inmuebles que fueron hurtados a estas personas y recuperar su patrimonio económico Valle dupar inicia una nueva era en su desarrollo urbano gracias a la capacidad de gestión y liderazgo del alcalde Mello Castro González la villa bolivariana es una realidad disminuyendo el déficit de vivienda en la ciudad con una inversión de 70 mil 600 millones de pesos en su primera fase se construirán 576 viviendas bis de 70 metros cuadrados esto sin duda aportará a la reactivación económica a través de la generación de empleo con mano de obra local alcaldía de Valle dupar estamos construyendo un futuro en orden tortas negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cookies flan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valle dupar tortas negle coffee bar diagonal 5 número 13 136 local 12 barrio ciudad jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 247 alarmas con sensor de proximidad sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos tres trece ocho cero tres sesenta y cuatro cincuenta y tres tres cero cinco dos cuarenta diez catorce diagonal dieciocho de veinte cincuenta los caciques haz lo mejor vacunate haz lo mejor vacunate es tiempo de vacunarse actualiza tus datos en tu EPS y entra al plan de vacunación contra el COVID diecinueve de acuerdo a la etapa en que te encuentres priorizado serás vacunado en los puestos de vacunación distribuidos en todo el departamento por tu salud haz lo mejor vacúnate en el gobierno del Cesar lo hacemos mejor la esposa del militar cesarense detenido en Haití y sindicado de ser uno de los responsables del asesinato del presidente haitiano asegura que la empresa que lo contrató lo engañó al igual que a varios colombianos y durante el día jueves hablamos todo el día hasta las cinco y media de la tarde que de ahí no tengo más noticias de él no tengo un mensaje de él en el celular no audio nada porque hablamos era por medio de llamadas hasta ayer que aparece un anuncio donde ellos si viajaron allá si él está allá porque hay un video que está rodando por el por el por el donde él sí aparece detenido pero pues hasta el momento no hemos sabido nada de él que todo se haga justicia y que ellos no tienen nada que ver porque si es una persona intachable es esa también porque igual él no tiene nada que ver con eso con lo que le están implicando él quería un mejor futuro para nosotros pero lo que fue llevárselo por allá nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 El Instituto Municipal de Recreación y Deporte y la Universidad Popular del Cesar firmaron un convenio para atender la necesidad deportiva de Valledupar en el Auditorio de Bellas Artes con la presencia del rector de la UPC Alberto Luis Cuello Mendoza y el director de Indupal Jailer Pérez se firmó convenio entre UPC e Indupal la UPC aportará sus escenarios deportivos y el recurso humano como entrenadores psicológicos fisiatras profesores de educación física buscarán profesionalizar a los entrenadores que trabajan de forma empírica por lo cual la universidad a través de cursos los capacitará para que se hagan profesionales la universidad pone sus servicios a favor de la comunidad dijo el rector la universidad popular del Cesar para brindarles nuestros servicios a toda la comunidad a todos los deportistas directores y todas las personas que de una u otra manera tengan que ver con el deporte en el municipio más o menos nosotros tenemos en la licenciatura en educación física unos 240 estudiantes y esos 240 estudiantes pues van a interactuar con Indupal con la experiencia que ellos tienen con sus escuelas de fútbol del municipio y de algunos corregimientos creo que tienen algunas escuelas entonces los alumnos van a hacer sus prácticas en esas escuelas y a su vez pues los docentes a capacitar aquellos entrenadores empíricos que tiene cada una de esas escuelas para darle la profesionalización que ellos requieren por su parte el director de Indupal se mostró emocionado por ser egresado de tres carreras diferentes la última derecho cuyo título lo recibirá el fin de año mencionó la iniciativa surge de solicitud de petición recomendaciones de los entrenadores de los licenciados de educación física de estudiantes de deportistas para que entre la institución Indupal como vinculada al municipio de Valledupar y la Universidad Popular de Cesar nuestra universidad pública que tenemos haya ese vínculo institucional que le permita beneficiar a los deportistas a los entrenadores a quienes se quieren capacitar a quienes quieren realizar investigación porque con el fin de beneficiar a la población de deportistas y entrenadores y docentes del municipio de Valledupar por irregularidades en un contrato para el alojamiento de funcionarios del extinto departamento administrativo de seguridad DAS en el municipio de Valledupar celebrado en la administración del gobernador Cristian Hernando Moreno Paneso el juzgado segundo penal del circuito de Valledupar emitió fallo condenatorio a tres funcionarios de la gobernación del Cesar y a un contratista la decisión es en primera instancia y admite apelación en el 2018 se suscribió el contrato número 274 del 9 de junio de ese año entre la gobernación del Cesar y la señora María Elisa Ayala Franco propietaria del establecimiento de comercio denominado Bartolomé cuyo objeto fue la prestación de servicios de alojamiento y alimentación para funcionarios del DAS por un valor de 13 millones de pesos el ente departamental en su momento justificó la celebración del contrato argumentando que se hizo para apoyo de los detectives que venían a realizar labores propias de su cargo durante la celebración del festival vallenato argumenta la fiscalía dicha relación contractual se estructuró y liquidó sin que existiera la necesidad de apoyo a funcionarios del DAS a vida cuenta que para la fecha de la suscripción del contrato no existió ningún evento que necesitar el desplazamiento de detectives provenientes de ninguna otra seccional y que por lo tanto la celebración y pago fue de forma anómala las personas condenadas son Clara Inés Araujo Castillo exsecretaria general de la gobernación Simón Martínez Urbanes exsecretario de gobierno Carlos Andrés Hinojosa interventor del contrato y María Liza Ayala Franco propietaria del restaurante se estableció que los documentos contenían información falsa la suma de dinero prometida en el contrato no debió ser girado al contratista y consecuentemente el dinero pagado ya que es un evidente detrimento patrimonial por 13 millones de pesos en disfavor de los recursos del departamento multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valle Dupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS un hombre fue asesinado de varios tiros en la noche de este martes cuando se encontraba sentado frente a su casa ubicada en la calle 3 con carrera 13 barrio Los Campanos del municipio de Sabana Larga Atlántico el reporte del departamento de policía atlántico indica que la víctima identificada como Alexander Enrique Escobar Molina de 43 años presidente de la junta de acción comunal del barrio Nuevo Amanecer en Aguachica Cesar más conocido como Alex quien fue sorprendido por dos sujetos que se movilizaban en una moto y llegaron al lugar señalado y sin bajarse del vehículo el parrillero sacó un arma de fuego accionándola en varias ocasiones contra la humanidad de Escobar Medina tras el ataque los desconocidos se dieron a la huida Escobar Molina quedó tendido frente a su casa hasta donde salieron sus familiares para tratar de auxiliarlo sin embargo no pudieron hacer nada por él la víctima registraba tres heridas una en la región mamaria derecha otra en la región axilar derecha y una más en la región temporal derecha los familiares le informaron a los investigadores judiciales que desconocían si su ser querido había recibido amenazas de muerte ya que hacía poco tiempo había regresado al municipio funcionarios de policía judicial se encuentran realizando las labores investigativas que permitan esclarecer el nuevo homicidio en Sabana Larga que con este nuevo caso ya son 11 los hechos de sangre ocurridos en este municipio de la banda oriental del departamento en lo que va del año nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 C109 Valledupar Cesar 316-808-7016 multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones contamos con el servicio de la tonería y pintura brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación somos especialistas en inyección electrónica frenos ABS programación y calibración electrónica del automóvil lámpara infrarroja para secado de pintura contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil trabajamos con todas las aseguradoras frente al ICA calle 22 número 1411 Valledupar multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS en el Instituto Cardiovascular del Cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el Instituto Cardiovascular del Cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas Instituto Cardiovascular del Cesar por el corazón del valle en tu par es vida es progreso en tu par garantizamos el agua en tu hogar y hacemos más fácil el pago de tu factura en esta pandemia por eso tenemos la opción de pago por PSE en nuestra página web www.endupar.gob.co también puedes seguir cancelando a través de Supergiros Efectiv y las entidades bancarias aliadas quédate en casa y cuida de ti tu familia y tu empresa porque Endupar es de todos Endupar La concejal de Valledupar María Mutti habló sobre el proyecto que aprobó la corporación que busca salvaguardar los animales maltratados y abandonados El consejo de Valledupar aprobó por unanimidad el proyecto de acuerdo número 001 del 12 de enero de 2021 la política pública de protección y bienestar animal en este municipio el cual además se convierte en acuerdo municipal número 009 esta iniciativa fue presentada por la concejal María Mutti y para su ponencia fue delegado el concejal Pedro Manuelo Perena este último indicó que es necesario crear los mecanismos y herramientas para que las autoridades puedan ejercer las acciones a fin de incentivar a los ciudadanos a salvaguardar los derechos de los animales como bien saben el año inmediatamente anterior llevé hacia la administración municipal en compañía del concejal Eudes Orozco una iniciativa para la construcción y puesta en marcha del centro de bienestar animal hoy en día podemos decir que se convertirá en una realidad porque en días pasados ya se puso la primera piedra de esta maravillosa construcción que busca de verdad dignificar la vida de los animales en el municipio de Valledupar igualmente y teniendo en cuenta esto a principios de este año 2021 presenté al consejo municipal de Valledupar el proyecto de acuerdo 001 de 2021 que contiene los lineamientos de la política pública de protección y bienestar animal en el municipio de Valledupar que bien tuvo la plenaria aprobarla en primer y segundo debate por unanimidad y quiero darle las gracias pues a la comunidad vallenata que siempre me acompañaba en este proceso a todos los animalistas que han hecho parte de este maravilloso camino que he venido recorriendo igualmente pues a las personas que hacen parte de esos grupos activistas que también protegen la vida de los animales y bueno es un pequeño paso que se le da a esta administración que da este consejo que da el municipio de Valledupar para lograr los objetivos de proteger todos los animales en el municipio de Valledupar igualmente estaremos monitoreando todas las iniciativas que ya se han llevado a cabo y también pues estaremos presentando un requerimiento o una solicitud a la administración para que se presente la política pública de protección y bienestar animal en el municipio MUFDI reiteró que con la construcción del centro de protección animal es necesario contar con unos alineamientos para la puesta en marcha de un debido funcionamiento del mismo entre tanto Francis Solano presidenta de la asociación protector animalista y ambiental ASODAM expresó debemos tener la proyección que el centro de protección animal se mantenga a través del tiempo al mismo tiempo instó a culturizar a la comunidad con el objetivo que Valledupar sea ejemplo de otras ciudades en la erradicación del maltrato y el abandono animal en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle en una ceremonia de transmisión de mando el señor mayor cristian fernando loaiza ortiz entrega el mando de las tropas de esta unidad operativa menor al señor mayor edgar antonio jiménez bautista con el propósito fundamental de continuar construyendo país a través de la capacidad de acción integral del ejército nacional a partir de la fecha toma el mando del batallón de apoyo de acción integral y desarrollo número uno con sede en la ciudad de valladupar el señor mayor edgar antonio jiménez bautista la transmisión de mando contó con la presencia del segundo comandante del comando de apoyo de acción integral y desarrollo segundo comandante de la décima brigada del ejército nacional y los profesionales oficiales de reserva asimismo bajo modalidad virtual asistieron el equipo de desarrollo comunitario fe en colombia familiares y distinguidos del comandante entrante el nuevo comandante del batallón de apoyo de acción integral y desarrollo número uno llega para continuar trabajando con esfuerzo por la reconstrucción del tejido social en el cesar la guajira sur de bolívar atlántico y magdalena departamentos que hacen parte de la jurisdicción de la primera división del ejército nacional en un 87% avanza la construcción del centro de alto rendimiento Oscar Muñoz Oviedo de cara a los juegos bolivarianos Valledupar 2022 el gobierno del cesar avanza con un 87.2% la construcción del centro de alto rendimiento Oscar Muñoz Oviedo de cara a los juegos bolivarianos garantizando de esta manera la habilitación de los escenarios para las competencias deportivas en las que participarán más de 3.500 atletas de diferentes países el complejo deportivo cuenta con un coliseo de contacto un estadio de softball canchas de calentamiento pista de atletismo aunque registran un importante avance de cara a las justas internacionales que tendrán como sede a Valledupar y Chimichagua para la decimonovena edición de los juegos bolivarianos Valledupar 2022 el gobierno departamental le dejará al cesar escenarios deportivos de gran envergadura como la piscina olímpica y coliseo de gimnasia de la universidad popular del cesar sede sabanas los cuales ya fueron adjudicados y el estadio de béisbol que se encuentra en la fase 3 de la consultoría que realiza la universidad nacional de colombia entre otros en junio pasado el gobernador el gobernador Luis Alberto Monsalvo Geneco destacó la doble importancia de la adjudicación de la piscina olímpica el mandatario celebró la inversión para garantizar el desarrollo de varias disciplinas deportivas acuáticas al tiempo que resaltó que este escenario quedará para el disfrute de los supesistas Tortas Negle dulce sabor dulces momentos dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle elaboramos todo tipo de tortas cookies flan bizcochos déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar Tortas Negle Coffee Bar Diagonal 5 Número 13136 Local 12 Barrio Ciudad Jardín donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial para tus pedidos llámanos al 311 432 0601 o al 588 5101 síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook digitel comunicación sin límites conéctate a nuestra variada programación con la calidad y el mejor precio que solo digitel te puede dar nacimos para comunicarte sin barreras brindamos entretenimiento y comunicación para ti y para toda la familia entretenimiento en todo momento digitel comunicación sin límites pregunta por las promociones que digitel tiene para ti en la paz calle tercera número 1266 barrio la florida teléfono 318 279 0105 en san diego carrera 9 número 1217 barrio centro teléfono 318 284 7780 digitel comunicación sin límites en el instituto cardiovascular del cesar estamos preocupados por tu salud y el bienestar de los tuyos contamos con los equipos más modernos en tecnología de punta que nos permiten brindar una atención médica con calidad para la prevención diagnóstico tratamiento oportuno y rehabilitación de enfermedades cardiovasculares el instituto cardiovascular del cesar cuenta con un nuevo concepto multidisciplinario que consta de consulta médica especializada cardiología adulto cardiología pediátrica cirugía cardiovascular cirugía vascular electrofisiología neurología ortopedia anestesiología urología cirugía general cirugía plástica infectología UCI hospitalización unidad de cuidados intensivos urgencias atención 24 horas instituto cardiovascular del cesar por el corazón del valle bueno pues en realidad es una obra que estábamos esperando desde largo rato ya casi cuatro décadas podríamos decir que existe el corregimiento de Nuevo Colón trae la administración la grata sorpresa de que se va a hacer por fin la obra tan anhelada en este corregimiento el alcantarillado público estamos felices de estar en el corregimiento de Nuevo Colón cumpliendo el sueño de los habitantes de este corregimiento son más de seis mil millones de pesos en la optimización del servicio de acueducto y alcantarillado matricula tu vehículo en el cesar y recibe descuentos durante los próximos tres años del sesenta cincuenta y cuarenta por ciento en tu impuesto vehicular paga de manera virtual en triple W punto cesar punto go punto co porque en el gobierno del cesar lo hacemos mejor el gobernador del cesar luis alberto monsalvo ratificó su compromiso para sacar de la crisis al instituto departamental de rehabilitación y educación especial y dreg señalando que esta administración además de no adeudarle a la entidad le ha inyectado recursos para su fortalecimiento financiero aclaró que a pesar de que no es competencia del gobierno del cesar el pago de la nómina del idreg ha insistido en promover la venta de sus servicios para que este sea autosostenible que genere sus propios ingresos como ente descentralizado autónomo con patrimonio y personería jurídica que es desde 1995 precisó que al igual que el hospital rosario pumarejo de lópez el idreg está sumido en una crisis acumulada debido a que las eps han cargado sus usuarios al sector privado la nómina del instituto departamental de rehabilitación y educación especial no depende del gobierno departamental concepto que se ha querido difundir creando confusión entre la comunidad puntualizó el mandatario en los 19 meses que lleva este gobierno se han realizado aportes para inyectarle recursos al organismo que adeuda 31 meses de sueldos a sus trabajadores en una clara situación que no es de ahora el llamado al gobernador Monsalvo tal como lo hizo con el hospital rosario pumarejo de lópez es iniciar una cruzada con los diferentes sectores comprometidos en busca de soluciones conjuntas que permitan la recuperación de este importante organismo para el cesar la gobernación del cesar firmó tres convenios por más de 1.400 millones de pesos con el IDREG para la prestación de sus servicios en salud educación recreación y deporte en beneficio de las comunidades de este departamento la venta de servicios que es la razón de ser del IDREG es lo que más nos ha afectado porque las EPS no están transfiriendo pacientes argumentando que tienen su propia red de prestadores y aunque la norma señala que las EPS deben destinar el 60% de su contratación a la red pública ellas aducen que con la contratación de los hospitales ya cumplen con la ley sostuvo la gerente del instituto Nicolása Martínez el gobernador Luis Alberto Monsalvo reiteró su compromiso con la salud y la educación señalando que es disposición de la administración departamental seguir fortaleciendo a la entidad y hacer las gestiones pertinentes para que solvente la crisis financiera en que se encuentra la selección cesar de tenis viajó a Cartagena para participar en el torneo nacional federado grado 3 con 15 jugadores en las categorías 12, 14, 16 y 18 años importante este torneo que se nos viene dentro de los cuatro torneos que el segundo que tenemos este año grado 3 en la ciudad de Cartagena departamento de Bolívar es un torneo el cual nos da mayores puntos para el ranking nacional de los objetivos que nos propusimos de que nuestros jugadores para final de este año logren estar entre ya sea entre los 50 los 80 del ranking tenemos buenas expectativas con unos grandes jugadores que vienen realizando grandes torneos desde Cundinamarca grado 4 grado 5 y este torneo grado 3 nos va a dar una mayor puntuación este va a ser en Cartagena y en el complejo de raquetas de manga vamos con el entrenador departamental Carlos Andrés Mejía vamos con nos va a acompañar un profesor de uno de los clubes profesor Jesús Daza evita el robo de tu vehículo en GPS alarma CYJ tenemos lo mejor en seguridad vehicular GPS para carros motos y maquinaria de línea amarilla con monitoreo satelital 24 7 alarmas con sensor de proximidad doble ventaja sencilla todas con encendido a distancia cámaras de seguridad sistema de bloqueo central para puertas de carros llámanos 313-803-6453 305-240-1014 diagonal 18D 2050 A partir del próximo lunes y hasta el 17 de julio del presente año en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica Codasi Pelaya Becerril y San Diego la meta es beneficiar a más de 2000 personas con la inclusión financiera A partir de este lunes y hasta el 17 de julio de 2021 en el departamento del Cesar se abre un proceso de soluciones crediticias para los docentes pensionados y emprendedores de los municipios de Aguachica Agustín Codasi Pelaya Becerril y San Diego la meta es beneficiar a más de 2000 personas con la inclusión financiera al respecto Jessica Pérez gerente de mercadeo de fin social informó que durante los días 12 13 y 14 de julio la ruta llegará al municipio de Aguachica mientras que el resto de los días estarán en Agustín Codasi principales localidades del Cesar donde la población de docentes es mayor la meta es llegar a más de 2000 beneficiarios siendo las principales solicitudes obtener recursos para preparación académica reparación de viviendas créditos para emprendimientos pagos de estudios viajes y cubrir gastos de salud la ruta fin social estará disponible en las plazas principales de cada localidad para que todas las personas tengan acceso y el beneficio llegue con mayor efectividad fin social ha contribuido a subsanar las brechas existentes en el acceso al sistema crediticio y prueba de ello es que en su gestión ha bancarizado a más de 30.000 clientes constituyéndose según Catalyst Fund como una de las fintech colombianas que más recursos destina a la inclusión financiera en la región recientemente se llegó hasta el departamento de la Guajira y en un ejercicio inédito del sector financiero en Colombia llegará al cesar la ruta 50 nombre con el cual la fintech identifica su plan de llegar a 50 municipios colombianos con sus servicios financieros en las principales plazas de cada uno de los municipios estará situado un grupo de facilitadores para guiar y gestionar de forma inmediata y oportuna la solicitud de crédito de cada cliente bien sea un crédito de libranza consumo para emprendimiento o compra de cartera si bien nuestra base es 100% tecnológica llevar de la mano a nuestros clientes en este proceso es fundamental ya que esto permite en primer lugar simplificar trámites que muchas veces pueden ser tediosos y segundo llegar a lugares en los que el acceso a productos financieros es bastante limitado dijo por su parte Santiago Botero también representante de FinSocial Gracias por ver el video Gracias por ver el video.